Miren lo que les voy a preparar. Un delicioso arroz con leche. Al estilo de Isora en su cocina. Así es. Bienvenidos a Isora en su cocina. El día de hoy les voy a preparar un delicioso arroz con leche. A mi estilo. Vamos a necesitar una leche evaporada, una leche condensada, canela, bastante canela, un litro de leche de vaca, leche entera, 250 gramos de arroz, este ya está lavado, una taza de agua, una pizca de sal, un poquito de licorcito para darle sabor, ya sea alcohol del 96 o el que tengan ustedes, y azúcar por si nos hace falta que le falte azúcar a nuestro arroz. En este momento vamos a poner el agua, la leche, la canela y el arroz. Ya tengo mi casolita en, mi ollita en la, aquí en la lumbre, le voy a poner el agua. Este es un litro de leche, leche entera. Vamos a poner la canela. Y le vamos a poner el arroz para que se ablande. Ya este está lavado, está limpio. Y aquí lo vamos a estar moviendo para que no se nos pegue. Ya ahorita que se haya consumido esta, esta leche, ya que esté blandito, regresamos para ponerle los demás ingredientes. Bien, ya casi se le, se le, se le, cuártale. Ya se le consumió toda la leche, y el agua que le pusimos para que se ablandara el arroz. Entonces, en este momento vamos a juntar las leches para vaciarlo aquí. Pero le voy a poner media taza más de leche para que quede, para que no quede muy, este, seco. Esta leche está hirviendo, le puse nada más media taza. Entonces, en este momento voy a vaciar aquí en el jarrito la leche evaporada. Y le voy a poner la leche, la leche condensada. Aquí lo voy a dejar escurriendo. Y ahorita que ya está escurrido todo, regreso para vaciarlo allá. Y aquí tengo las leches, se las vamos a vaciar al arroz. El arroz ya está blandito, ya no tiene la piedrita. La piedrita esta ya no está durito, pues. No le echamos ni una piedra, ni nada. Sí, pero por ejemplo, yo sí lo vi y le dijera, ay, ¿en qué momento le echan la piedra? No, no hay ninguna piedra, ya no se siente el granito de arroz duro. Exactamente. Ahorita vamos a dejar que hierva un poquito. Y lo vamos a probar de dulce. Ahí tengo el azúcar extra que había yo mencionado. Y ya si nos hace falta se lo ponemos, le ponemos la pizca de sal y el chorrito de alcohol. Ahorita regresamos. Ya lo probé de dulce y para mí que le falta, le voy a poner dos cucharadas de azúcar, la pizca de sal y le voy a poner el chorrito de alcohol. Le vamos a poner dos cucharadas copeteadas de azúcar. Le vamos a poner la puntita de sal. Ahora lo vamos a mover. No le tengan miedo a la sal, que es lo que le da el toque especial a los postres. Y le vamos a poner el chorrito de licorcito. Es un jarrito pequeñito. Es como un caballito. Es como un caballito. Porque no todos tienen un jarrito en su casa. A lo mejor un caballito, sí. Es un caballito y menos tequila, ni aguardiente porque se amarga. Tiene que ser ron. Bien, ya ahorita. Y no le tengan miedo porque el calor evapora el alcohol, nada más le queda el puro sabor. Ya ahorita lo voy a bajar. Para el momento de la... Proba, tío. De este delicioso arroz con leche. Al estilo de Isora en su cocina. Ay, bien rico, bien fácil. Y ahorita regresamos. Bien rico. Y llegó el momento de la... Probación. De este delicioso arroz con leche. Y aquí me va a acompañar Emiliano, que él es el cumpleañero de todo el mes de mayo. A ver, Emiliano. Ahí está tu plato. Este es de mi hija Meli, que nos está grabando. A ver, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. ¿Cómo está, Emi? Rico. Mmm. Así de simple. Está riquísimo. La verdad, sí. Delicioso. Miren. Yo le daría un 10. ¿Tú le das un 10? Un 10. Miren. Abre el cumpleañero. Abre el cumpleañero. Mmm. Delicioso. Ay, Dios mío, aquí hace mucho calor. Estamos a más de 40 grados, estamos sudando. Emiliano no, porque hoy se la pasó nadando en la alberca. Nadando en la alberca. Bien, espero que les haya gustado. Les pido que se suscriban a mi canal. Tenden like. Que comenten, que compartan, que le den like. Suscríbanse. Y compartan con sus amigos. Compartan con sus amigos, como dice el niño. Y los espero. Adiós. Mande. Adiós. Vamos a mandar saludos a alguien. A tus amigos de la escuela. Adiós. 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 Adiós.